Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 beneficios que las semillas de calabaza ofrecen a la salud. Pero antes no te olvides suscribirte a este canal y también activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. Las semillas de calabaza también conocidas como pepitas son deliciosas y están llenas de nutrientes. Solo necesitas un poco de ellas para obtener una buena cantidad de nutrientes como vitamina K, magnesio, manganeso, hierro, zinc, grasa saludable, proteína, fibra y todo eso es esencial para la salud. Las puedes comer solas, tostadas, agregarlas a sopas cremosas, en granolas, en galletas, en fin, las posibilidades son muchas. Número 1. Las semillas de calabaza y la fertilidad del hombre. Las semillas de calabaza son una rica fuente de zinc y esto puede ayudar a la fertilidad del hombre, mejorando la calidad del esperma. Según expertos, los niveles bajos de zinc se asocian a una mala calidad de esperma y a un mayor riesgo de infertilidad en los hombres. Las semillas de calabaza también son ricas en antioxidantes y otros nutrientes. También pueden ayudar a tener niveles saludables de testosterona en los hombres y así tener una función reproductiva saludable. Número 2. Las semillas de calabaza y el insomnio. Las semillas de calabaza tienen un aminoácido llamado triptófano en buenas cantidades. El cuerpo convierte el triptófano en serotonina, la hormona que ayuda al sueño. El triptófano ha sido usado para tratar el insomnio crónico. Expertos sugieren que al comer semillas de calabaza junto con una fuente de carbohidrato, es comparable y tan eficaz como las pastillas de triptófano que ayudan a dormir y que encuentras en las farmacias. El comer semillas de calabaza es una forma natural que te puede ayudar a dormir bien. Número 3. Las semillas de calabaza, la salud del corazón y el hígado. Las semillas de calabaza son una fuente rica de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Aparte tienen fibra y antioxidantes. Todo esto es una combinación excelente para la salud del corazón y del hígado. Número 4. Las semillas de calabaza y su magnesio. Las semillas de calabaza son ricas en magnesio. La mayoría de las personas no consumen suficiente magnesio y esto trae problemas a la salud. El consumir cantidades adecuadas de magnesio diariamente ayuda a más de 600 reacciones químicas en el cuerpo y esto esencialmente ayuda a tener una presión sanguínea saludable, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, regula los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a la salud de los huesos. Y número 5. Las semillas de calabaza y el embarazo. El tener un nivel bajo de zinc altera los niveles circulantes de varias hormonas asociadas con el comienzo del parto. El consumir semillas de calabaza y sus cantidades de zinc puede ayudar a prevenir un parto prematuro. Aparte, el consumir cantidades adecuadas de zinc puede ayudar a la buena función inmunológica y también a prevenir infecciones uterinas. 80% de las mujeres no consumen suficiente zinc. Asegúrate de consumir cantidades adecuadas de zinc. Un cuarto de taza o 32 gramos de semillas de calabaza contiene aproximadamente 23% de zinc que debes consumir diariamente. Eso es impresionante. Ok, esos fueron solo 5 beneficios de las semillas de calabaza. Si puedes, consúmelas para que puedas obtener estos beneficios para tu salud. Y recuerda consumir cantidades adecuadas de ellas. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otro alimento te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.